¡Hola a todos y bienvenidos a Clancy Nail! Hoy os traigo un tutorial que me pidieron por Instagram de cómo realizar correctamente la sonrisa de la francesa Hoy os lo voy a mostrar con un punzón, pincel plano y un pincel fino Para empezar vamos a realizarlo con un punzón que es de la manera que me resulta más fácil Cogemos un poquito de gel Lo colocamos sobre la uña Y vamos dando pequeños circulitos con el punzón ¡Suscríbete al canal! Y terminamos sellando laterales y puntos Ya la tendríamos terminada Ahora la vamos a realizar con un pincel plano Mojamos Y vamos marcando la sonrisa Vamos aplicando capas muy finitas Y vamos añadiendo poquito a poco el gel ¡Suscríbete al canal! 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 Y listo Ahora la vamos a realizar con un pincel finito en este caso voy a realizar una línea totalmente recta y a continuación hacemos los laterales vamos redondeando y marcando la sonrisa vamos añadiendo gel por toda la uña con pequeñas pinceladas laterales y punta y listo ahora imaginaos que aún así no sale bien la francesa pues utilizamos un pincel plano que en este caso el truquito que yo tengo es que mojo el pincel en gel transparente seco con celulosa y lo dejo un poco pegajoso así todos los pelitos del pincel se mantienen pegados vamos a realizar la sonrisa con un movimiento de muñeca las veces que sea necesario hasta que la sonrisa quede perfecta si te ha salido un poquito pues limpias con este movimiento y es súper fácil y listo ahora vamos a realizar una francesa bicolor con los colores rosa y amarillo yo lo voy a realizar con un punzón y con un pincel plano empezamos con el rosa cogemos un poquito con el punzón y lo aplicamos en la uña como en el primer método que os he enseñado para hacer la francesa bicolor no es necesario aplicar el rosa en este caso en toda la uña pero bueno lo vamos a hacer así una vez que tengamos la francesa hecha cogemos un pincel plano y de esquina en esquina hacemos una línea totalmente recta curamos en lámpara a continuación con el punzón y el color amarillo lo aplicamos en la otra mitad de la francesa también dando pequeños circulitos laterales y punta laterales y punta y a la lámpara queda muy bonito también además es súper sencillo bueno pues esto es todo si tenéis alguna duda dejádmelo en comentarios si os ha gustado alguno de estos métodos o realizáis alguno de ellos decirme cuál es y nos vemos en otro vídeo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.